Así digo mi clienta a su retoque, le voy a estar realizando el retiro de este diseño, como ven ella trae bastante crecimiento, tiene aproximadamente 4 semanas con esta aplicación, yo se la realicé, las uñas las trae un poco manchadas, era un efecto aperlado lo que le realicé anteriormente. Una vez que retire todo el gel voy a estar limando con mi punta de barrilito, voy a abrir canales de adherencia para su nueva aplicación, voy a rellenar con acrílico, es un limado muy suave, aquí el video está un poco rápido, voy a estar limpiando bien la cutícula, voy a cortar esta poca piel muerta que tiene aquí alrededor para que al final pues las uñas luzcan limpias y muy bonitas de alrededor. Vean como retiro toda la piel, con una punta de manicura, vean esta puntita voy a estar dando un ligero limado por alrededor, esta punta es especial para la piel, así que sin problema puedo limar toda la pielecita, todo lo reseco se va a ir, ese polvito que sale es de la resequedad de la piel que tiene alrededor, también este limado ayuda a que no se vean los cortes marcados que deja el alicate. Una vez que realicé la limpieza, hice lo mismo en todas las uñas, en algunas si tenía un poco de desprendimiento y obviamente lo retiré. Estoy aplicando una capita de protein bond y ahora voy a aplicar una perla de acrílico para rellenar el crecimiento que tiene mi clienta, vean de esta manera. Aplico una perla medianita y la llevo hacia la punta de la uña, me encanta hacer los retoques ya que es más rápido solamente rellenar y cubrir bien toda la uña. Aquí aplico una perla pequeña para cubrir de color ya que la base era un poquito blanca, por eso esta vez sí voy a rellenar la punta. Una vez que rellené todas las uñas voy a estar limando y puliendo, vean aquí ya está preparada. Para el diseño mi clienta me trajo una imagen con unos trazos azules y líneas doradas que me encanta este diseño. Voy a hacer con mi liner estos diferentes trazos en todas las uñas. Lo voy a estar haciendo a dos capas, primero hago la primera capa, vean voy a cuidar de que me quede delgadita, el color sí está un poquito bajito así que es necesario aplicar dos capitas de color, vean así es como quedan los trazos en todas las uñas. Ya apliqué dos capas, ahora voy a aplicar efecto mate para que el efecto dorado no se pegue en todo el color azul y pues nos vaya a manchar el diseño. Una vez que cure el mate voy a pasar a rellenar las líneas, vean de esta manera, aquí lo que estoy aplicando es top finish y un poquito de gel negro que revolví para las líneas. El gel negro me va a ayudar a que las líneas queden bien marcadas y no sea necesario dar dos pasadas con el efecto espejo. Una vez que voy realizando línea por línea les voy dando un pre curado con mi lamparita de mano para que las líneas que ya hice no se expandan al momento de ir realizando las otras. Una vez que realicé todas las líneas las llevé a curar mi lámpara por 60 segundos y ahora sí con el efecto espejo, vean voy a aplicar bastante cantidad para que queden bien rellenas y no haya huecos en el efecto. ¿Qué les parece esta aplicación de las líneas? De hecho hace poco les compartí un diseño que también tenía líneas y me preguntaban mucho cómo las realicé. Espero que este video les sirva. Después de rellenar bien las líneas voy a retirar el exceso de polvito y con mi liner y top finish voy a cubrir nuevamente las líneas. Las voy a llevar a curar mi lámpara y ahora sí voy a limpiar bien todos los residuos de polvo que hayan quedado ya que este polvo es muy escandaloso y se llega a quedar pegado en la uña. Aquí yo estoy limpiando con alcohol y una gacita uña por uña. Una vez que secaron voy a estar aplicando el brillo para finalizar con mi diseño. Son varios pasos para realizar estas líneas pero vale la pena el resultado. Vean así es como quedó mi retoque la verdad me encanta mi clienta quedó feliz con el resultado. Espero que a ti también te haya gustado si fue así no olvides darle like al video y nos vemos en un siguiente video. Bye.